El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Los titulares. Abuso sexual. ¿Cómo reconocer los signos de alerta por si un niño está siendo víctima de abuso? En minutos, la Policía de Infancia y Adolescencia hace unas recomendaciones. Focos de contaminación. Se realizó jornada de limpieza del puente del río Morales en Tuluá. No hay excusa. El fin de semana el Hospital Departamental Tomás Uribir Ibe también realiza vacunación. COVID-19. Mejoramiento de los procesos. Conozca qué cambios se realizaron desde la Secretaría de Hacienda para un mejor manejo de los recursos públicos en Tuluá. Deportes. Siete tulueños lograron la clasificación al campeonato nacional de natación interligas.